A ver, ya lo vi, ya lo vi. Está a la izquierda. Está... no, bueno, no lo he visto. Sí, ya se ha haber metido. Sí, ya lo vi. Ahí está ya. Está... no loquié, no loquié. Ahí está, ahí está, aquí está conmigo, aquí está conmigo. Ahí está. Ya está, que ya quedaron. Uff, con madre. Aprovechar que se movió. En el pan. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, de la derecha. Pude disparar más rápido que él. Él dispara de uno en uno, güey. De izquierda un poquito. Ahí hay dos. Ahí le diste. No te prometo nada, güey. No te apures, güey. Deja que lo ten y se vayan. No te apures. ¿Están adentro del edificio donde están ustedes? Sí. ¿De dónde estoy yo? Ya estoy aquí abajo yo, Memo. No, güey. Madre, güey. Escucho. I hear you. Puta madre la escopeta, güey. No, Polo. No soy yo, güey. Esbeto. Dos en las escaleras. Dos en las escaleras. ¡No! No, me quedé sin balas. Sí, Esbeto se quedó ahí. Sí. ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate! Yo me voy a llevar el jeep para sobrevivir. Yo voy con Memo. Yo voy con Memo, mamón. ¡Eh, culadlo! ¡No me dejen aquí! ¡Párate, Memo! ¡Dale, vámonos, Memo! ¡Fierro! Voy a grabar en primera persona nuestra muerte. ¿Dónde están? Al frente. Yo por eso me frené. ¡Fuelos! ¡Woohoo! ¡Pero denme! ¡Chingado, güey! ¡Oh! ¡Si lo mataron! Por eso me frené. No traigo mira larga. No, yo tampoco, güey. ¿Qué es eso, güey? ¡Vale, güey! No más. Está ahí a la izquierda detrás de los camiones. Nada más quedó el Polo, güey. Y lo voy a parar. No mames, nada más quedo yo. Sí. Sí. Bueno, ahorita ya primero se queda, güey. Sí. ¿Están dos teams, güey? Sí. ¿No? Chocamos. ¡Chingado! Sí, es que chingado, güey. Sí. 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 ¿Saltaste para que te dispararan? Güey, no está looteado aquí, güey. No cayó nadie. ¿Dónde salté? Sí, ahí fue exactamente. Yo salté y me dio todos los... Nah, güey. No cayó nadie aquí, güey. Pues vamos. Ay, no mames. Sigue, huevo pinche, güey. Va a ponerle la troca. Ay, güey. Sí. No, no mames. ¿Viste ese pedo? Ni mira tenía, güey. No apuntó nada más. No, a ver, no, no. Ay, no, se mamó, güey. Sí. Ya me mataron. No, güey. No, sí, se la mamó, güey. No, güey. Se mamó, güey. Güey. Este pedo sí, güey.